El El ¿Estamos aquí? Sí. ¿Querén es ahí? Este es. Vamos aquí. Vamos aquí. Está buena. Ya me puedo parar aquí. Madre, la fe. La carne. Un nuevo futuro de Puerto Rico. Este es el gran amigo de Arnaldo Colón. Juan Manuel Román del Banco Monetario Fomento y a tanta otra gente que de una u otra forma han sido parte, José Luis Valenzuela y otros que han sido parte de este esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo en Puerto Rico? Cambiando la manera de generar energía. Buscando energía más limpia, segura, más barata y que nos lleve al futuro energético del siglo XXI. Saben que nos comprometimos con nuestro pueblo a bajar el costo de la luz pero hacerlo de una manera que propiciara fuentes alternas de energía. Fuentes alternas no puede ser seguir dependiendo de derivados del petróleo. Ayer fuimos a la planta de Costa Sur donde comenzamos, por primera vez en nuestra historia, la Autoridad de Energía Eléctrica a utilizar gas natural en vez de derivados del petróleo para generar energía. más barato y mucho más limpio al ambiente, bajando o reduciendo en más de 70% las emanaciones al ambiente. Hoy estamos aquí en la ciudad de Ponce, recibiendo las turbinas, las aspas y el equipo completo para los 44 molinos de viento del proyecto de energía renovable, el proyecto eólico que se está desarrollando en Santa Isabel. 44 molinos de viento que de hecho es la finca eólica más grande no solo del Caribe, de las más grandes de toda la nación. Para que tengan idea del tamaño, yo creo que los fotoperiodistas pudieron apreciar el tamaño de las aspas. Una vez este verano esté completado el proyecto, esté todas las 44 estructuras construidas, el punto más alto va a ser de 445 pies de altura. Para que tengamos idea cuánto es eso, saben el edificio más alto de la zona bancaria de Atorrey, Banco Popular, es el doble de alto. Eso es lo que es, y son 44 de esos molinos. Va a estar generando 75 megavatios y representa una inversión privada de 215 millones de dólares. Esto es uno de una docena de proyectos de energía renovable que este año estamos y estaremos viendo en construcción y varios de ellos en operación, incluyendo este, durante el año 2012, para lograr la meta que todos tenemos de generar energía más barata, más limpia y seguro para todos los puertorriqueños. Yo tengo que agradecer a todas las personas que de una u otra forma han sido parte de este esfuerzo. ¡Gracias!